Estudiar una carrera universitaria es el sueño que muchos jóvenes tienen, sin embargo muchas veces queda solo en un sueño, pues a pesar de que eligen una carrera que les ofrece un futuro prometedor y deciden estudiarla en una institución de prestigio, cerca del 50% de los estudiantes que entran a la carrera logran culminar sus estudios universitarios debido a la complejidad de estas, claro que este dato depende de la institución, carrera que estudian y el país donde estés viendo este video, es por eso que aquí te mostramos un top de las 10 carreras más difíciles según Forbes y Leifeder, por si estás pensando estudiar una de estas carreras la pienses dos veces, aunque claro, si realmente es lo que te gusta estoy seguro que no tendrás ningún problema en terminar tus estudios, ¿estás listo? ¡comencemos! 10. Ingeniería ambiental También conocida como ingeniería de tecnología ambientales, es la rama de la ingeniería destinada al análisis de problemas ambientales que presenta el mundo, en la actualidad la exigencia que se les pide a estos ingenieros es cada vez mayor, por los problemas que está ocasionando el efecto invernadero, el calentamiento global y los cambios en las condiciones climáticas del planeta, combina los conocimientos de la química, ecología, economía, pero también tiene en cuenta aspectos sociales y tecnológicos, lo cual la hace una de las carreras más difíciles. 9. Ingeniería industrial Esta carrera es una de las más importantes del mundo de la ingeniería, ya que sus conocimientos pueden optimizar el rendimiento de cualquier actividad o empresa, combinando los conocimientos científicos, técnicos, matemáticos, de diseño y de gestión de recursos humanos, entre otras disciplinas. 8. Ingeniería genética Es una de las disciplinas relativamente nuevas de la ingeniería, con un fuerte auge en el siglo XX gracias a los avances en el estudio del genoma humano conseguidos en otros campos de estudio. La ingeniería genética se dedica específicamente al estudio de la estructura de los genes y al control y transferencia del ADN de un organismo a otro. Esta disciplina podría corregir defectos genéticos, lo que sería algo revolucionario en la ciencia. 7. Ingeniería aeroespacial Esta rama de la ingeniería se plantea como una de las más complejas, ya que abarca un campo de acción cuya dificultad de análisis es superior a la de otras disciplinas. Se dedica al estudio y desarrollo de aeronaves, teniendo como base la aeronáutica y los sistemas atmosféricos, que para comprenderla se necesitan tener muy claras las áreas de mecánica, astrodinámica, aerodinámica, propulsión, estructura, aeroelasticidad e informática. 6. Ingeniería aviónica Esta disciplina nace de la unión interdisciplinaria de la electrónica y de la biología y se dedica al desarrollo y producción de dispositivos artificiales que pueden imitar los comportamientos de los sistemas biológicos, lo cual está siendo de gran ayuda para encontrar soluciones que mejoren el comportamiento, forma o funcionamiento de los organismos vivos. 5. Ingeniería química La ingeniería química es aquella que se dedica a la investigación y aplicación de los procesos de la química orgánica, inorgánica y otros tipos, siendo un campo de estudio complejo por sus tecnicismos. Los ingenieros químicos se encargan del diseño, planificación, construcción, mantenimiento y la optimización de los elementos en la industria de procesos de productos químicos, sean simples o complejos. 6. Ingeniería mecatrónica Esta rama de la ingeniería es de gran complejidad técnica, pues es la conjunción de otras disciplinas, que unidas pueden resolver problemas relacionados con procesos y sistemas. En la ingeniería mecatrónica convergen la ingeniería electrónica, la ingeniería de control y la ingeniería informática, lo cual la hace una rama versátil pero de un alto grado de complejidad técnica. 3. Ingeniería nanotecnológica La nanotecnología es la manipulación de materiales a nanoescala, un nivel atómico que puede llegar a ser hasta mil veces más pequeño que el tamaño de un cabello humano. Es una de las ingenierías del futuro, con un corto recorrido como especialidad, lentamente está siendo considerada una de las disciplinas que pueden resolver los nuevos problemas que surjan en el mundo a futuro. Dicha ciencia estudia el átomo, sus subniveles, posibles divisiones, entre otras cosas. 2. Ingeniería geológica Es una rama de la ingeniería menos conocida, aunque su complejidad radica en que estudia factores naturales que son impredecibles con la certeza de los datos y la comprobación científica, esto al igual que la ingeniería petrolera. La ingeniería geológica consiste resumidamente en la resolución de problemas y el diseño de obras civiles, exploración y explotación de recursos minerales y aguas subterráneas en todo tipo de zonas, incluso en zonas de complejidad extrema. 1. Ingeniería nuclear Esta ingeniería es la que se dedica a la investigación y al desarrollo a través de la radiación y la energía nuclear, dos componentes sensibles para el mundo. El objetivo de esta rama es idear formas para aplicar este tipo de materiales radioactivos a procesos productivos. 2. Con el núcleo atómico y los principios de la física y la química como bases, esta especialidad basa sus conocimientos en los fundamentos de la mecánica, la dinámica del movimiento de partículas, la termodinámica y la programación de computadoras. Bueno amiguitos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, ya saben que si fue así, me apoyarían mucho dándole en el botón de me gusta, también si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que cheques mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, que tengas un excelente día y hasta la próxima.